El pasado domingo 30 de junio, ocho personas con atuendos militares ingresaron de forma sospechosa en helicóptero a las cercanías de Alto Cuenco, una comunidad indígena oribri del cantón de Talamanca. Asegurando ser misioneros evangelistas, los individuos se adentraron en esta comunidad armados y con equipo de montaña sofisticado. Ante las sospechas por el ingreso de estas personas, la comunidad indígena de la zona le solicitó a los supuestos misioneros realizar oraciones, tarea que no pudieron cumplir, demostrando que no eran evangelistas. Por esto, las y los vecinos de la zona se comunicaron con la Fiscalía de Bribri y tras la intervención de la Fuerza Pública, la comunidad fue fuertemente amenazada de forma violenta por estos sujetos. La situación es sumamente preocupante, ya que, como es sabido, el Caribe costarricense atraviesa actualmente por un proceso sistemático de criminalización de la protesta social, así como múltiples presiones para la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas dentro del territorio indígena. Además, para los pueblos indígenas de Talamanca, esta intromisión representa un atropello a la autonomía indígena y la soberanía territorial.